Esta no es, ¿no? No. Creo que sí, ¿eh? ¿Sí? A ver, a ver. No, está embarada. No, 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 no sé. En la vuelta pillaremos por la zona rica a ver si se ha quedado tirado ahí. Porque estás 100% seguro que ha tirado por aserradero, ¿no? En plan, no por paleto, por ejemplo. No, no, no. Vale. Es súper común, por desgracia, los robos. O sea, tienes que tener muchísimo cuidado últimamente. ¿En la ciudad hay buen luz? Sí, depende de qué partes. Hay algunos atascos, hay un montón de... Es donde más tiendas hay. ¿Qué oficio eres? A lo menos. A lo menos. Pues puedes ir a todos los Amunations, las comisarías... ¿Sabes? Sí. Merece la pena. No, no, no la vamos a encontrar más aquí. No. Vamos a ir por la zona rica a ver si se hubiese quedado tirado por ahí. Vale, muchas gracias. No, volvemos. Sí, no. La zona rica es ya volviendo. Porque es que hay algunos que saben según qué atascos... Creo que... A ver, a ver, a ver... No, no, no. ¿No? Vale, vale. No. No, no. No, estaba ahí harta. Es que me había bajado justo para agarrar misión y... Ah, o sea, mi... Yo te digo, siempre que te subas, o sea, no lo vas a escuchar porque estamos en moto. Pero no sé cómo... con qué músculo lo harás. Pero ciérralo siempre que estés abierto. En plan, dentro, ¿sabes? Para que nadie se suba y nadie... Si se baja alguien, no se sube. En pocas palabras. ¿Cuánto sale esta moto? Y... esta moto en concreto no tengo ni puta idea ahora mismo. Llevo muchísimo con ella. Pero muchísimo. ¿Hace cuándo te has quedado? Tanto que ni me acuerdo. Prácticamente desde el principio. De la propia ciudad. No te doy. Pocas, yo me tengo que esperar los tres días, ¿no? Sí. Sí, o... O que misteriosamente... Contesten... Tus peticiones los militares. Sí, igual no sé nada. ¿Eh? De todos modos, te diría que si te pasa algo así... ¿Sabes? O sea, normalmente te piden GoPro o cualquier cosa así. Pero... También lo que puedes hacer... ¿Vale? Es con el... Con el músculo F12... Darle muy rápido. ¿Sabes? Ah, qué... Para... Para tener... Pruebas para los militares. Pues sí, ya te dije que no es complicado. ¿Ahora te imaginas que lo encontramos en la vuelta? Ahora está en el reputio. No sería la primera vez, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre? Robert. ¿Y el tuyo? Justo, Brian. Brian. Ya te digo, siempre que me veas la moto o el camión, es un camión de la chatarra, pues... Pues me comentas, me comentas si al final recuperaste la furga o no. No, no, no. Ya te digo, hoy concretamente he echado un cable a... a tres robos ya, ¿sabes? Así que, eh... hemos encontrado dos. Pero... Pero claro, lo hemos encontrado a lo largo de toda la tarde. Es la putada, porque... Te da tiempo a recorrerte... Bastante. Es la enuncia de orden... Es la... Nexal. ¿Perdán? En este... En este país... Que el presidente dijo que tenía la cazada de San Maratracas... Hay muchos... Muchos manchileros que roben así... Es una cara. Sí... Pero claro... Hay un... ¿Qué es eso? Me... ¡Pureo! Bien, bien. ¿Prasa? El zombie. Vale. Muchas gracias, eh. Pues... Pues a correr. Muchas gracias. Nada. Están en deuda como... Nada, mato. Sabe muchas gracias. Venga, hasta luego. No sé si quieres, me daISamo. Venga. Venga. Vaya hostia Me ha dado el trozo mierda Y ha sido más gafas que otra cosa encima Me cago en su puta madre Me cago en su puta 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 Ahora vuelvo Me cago en su puta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.